Buscando garantizar una mayor seguridad en la ciudad, las autoridades locales adelantaron el proceso de destrucción de armas blancas y sustancias psicoactivas que habían sido incautadas mediante operativos de control y vigilancia realizados por la Policía Nacional. Se destruyeron, dentro de los últimos cuatro casos, 89 kilos de base de coca, 30 kilos de sustancia de clorhidrato de cocaína, destruimos otros 60 kilos de base de coca, y se dieron 14 armas tipo armas blancas. Con esta medida se busca evitar que estos instrumentos lleguen a manos de personas inescrupulosas que puedan utilizarlos para cometer delitos y poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Con lo cual ya estamos sacando del mercado gran cantidad de sustancias que puedan afectar a nuestros menores, a nuestras personas, y de igual forma estas armas que puedan ser utilizadas para cometer algún tipo de actividad ilícita en contra de las personas del municipio de Ocaña. La Personería Municipal hizo presencia para garantizar la transparencia y legalidad en la disposición final de estos elementos.